Hola chicos, aquí es Armeter 2 en un nuevo gameplay y estamos jugando con Philly y con Stark a un desafío que es con la S12 con la X12 y yo estoy contra estos dos porque somos los descarados es que pues sabe es que Gabriel sabe que lo vamos a perder vea, vea, o sea o sea, Gabriel ya me empezó o sea, Gabriel, ¿de qué se queda? o sea, se reconoce el talento o sea, la calidad de jugador cuando uno va a Stark con solo la voz uno ya dice Nascimento, cero pro ya no es Stark pues claro, es que ya sé Willy Stax Willy Stax, que idiota Willy Stax y yo soy Rubiño, el ese con Stax Rubi Stax What the hell, Gabriel no vea y Gabriel se queda perdimos la ventaja la mamá lo recuella que por lo menos tengo mamá, Gabriel tomamos el control yo también no, no, porque yo la mate mentiras uy, se pasó se me ha hecho un calvazo se me ha hecho un calvazo como es están llorando en mi casa que pereza ah, se me ha ido, idiota uab aliado en camino para el callado amparam 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 ellos maten a Pigi no son capaces o medio como tú lo estoy viendo no, pues qué cargando PM también tiene que pa' mucho que uno, tres cero, tres no, eso sí no son nada de juego esos manes son unos pros lo que pasa es que se hacen los que no se ahogar al principio y luego, tum remontada y ya era remontada sobre todo no es que ya sabe ya no cabrón uab a la espera por la calle cxt en la calle tenía que estar por la querida dron cazador a la espera oh, tengo todas las rayas tengo dron cazador dron cazador aliado desplegado uab al ay, yo se la va a cagar ay, Figi ay, Figi ay, Figi ¿qué pasa, chaval? ay, qué maravilla 6-0 a Figi de su madre me está yendo bien ay, no, pues tan, tan rogado amenaza eliminada no, y vos claro cuando dejan amasar ya se van yo voy 97 no sé qué es que esta escopeta es una basura no, la escopeta es bueno ¿qué? ¿para qué? no, está recargando la executionaria cargando PM no uy, te lo mato te lo mato te lo mato no, parche uy, es que es un de buenas es que es un maldita maldita que caja cargando PM que caja ay, que caja que caja que caja que caja voy a atacar no, pero es que bueno, bueno, bueno bueno, 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 bueno hey, cargando PM hey, cargando PM cargando PM no, cargando PM control W control W control W no lo maté no no aquí me lo bajo pero no Gabrielita apenas voy uff parece 12 más de que ahorita todo parche si mal ay me mató mi propio Betis que es una verdad esto es muy gay cargando PM muevas acá seco tirador eliminado abatido parche si Gabriel que tiene un changón un changón Gabriel que hace campeando corre 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 ¿quién están busceando? ¿quién está busceando? pero ay me la pegó vea hoy 16 15 de Gabriel que dejándose ¿qué están buscando? sí 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 qué madera son campers uy gonorrea parche no lo vi ah qué perro ¿dónde está la gasolinera? allá allá adentro a ver camine camine y le subo mire booster reportenlos reportados boosteros son como 5 los mate los mate los mate los mate bien hecho pedazos a ver reportar al último del otro equipo y al tercero de mi equipo ¿cómo uno reporta? denunciar por trampas y denunciar por colaborador y al primero a este por por colaborador oh ya bien hecho parece que son son muchas caspas ¿no? UAB aliado en camino otra vez uuuh parche ah bien sí o qué encontramos boosters atrás uuuh como mato subilo 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 como encontramos boosters ahí está en busca de los boosters puedo confirmar cargando p.m cargando p.m listo listo p.m p.m esa torreta que hacía ahí por dios yo le dije que no saca la torreta abatido ah pues que crees que no 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 uuuh baja confirmada están una cosa ahí unas cosas ahí una cosa ahí no sé no sé armado en movimiento dos semanas a la espera uuh y esa era p.m que me mata son p.m de malvita p.m o traje parche dios santo ese man es un narco y sigue p.m p.m a p.m p.m pero no r.m repórterlo repórterlo todos los que pueda p.m h.m Uy, están destruyendo su torreta. Ya, ya. No, no, pase. Ah, me falta una para la treinta. Por desplegado. Me falta una para la treinta. Mata. What the heck, esa que va a matar. Uff, Fiji 26-2. Y yo tengo la antinucleada. Y yo tengo la antinucleada. Si. De nada. Gua. Tomate. Uf, su macabos un poquillo estaba ahí. Gua. Uff. Uff. Una cosa que le digo. Jugar contra estos manes es la mierda más horrible. Bueno, entonces, denle like favorito y suscríbanse porque Fiji yo y ganamos y Stark. No, jeje. Me entieras. Y reparten a sus manos, repartenmelo, por favor. Al último de nuestro equipo y al segundo, a los dos del otro equipo. Entonces, denle like favorito y suscríbanse. Y hasta luego. Bye. Mira la cara. Mira la cara. Mira la cara. Mira la cara.